Hola que tal, muy buenas noches amigos televidentes, como siempre es un placer acompañarles en el segmento de TV y Farándula. Inicio rápidamente con algo exclusivo, pues esta semana en nuestras redes sociales se anunció el regreso de la revista Primera Hora. En exclusiva, como les había mencionado, esta noche ya se encuentran con nosotros los nuevos rostros de esta nueva producción, Karen Villalobos y Yerlin Marenco. Muy buenas noches muchachas, qué gusto que nos acompañe en nuestro segmento de TV y Farándula. ¿Cómo están? Buenas noches Samantha. Gracias por invitarnos. Bienvenidas a esta entrevista que tenemos. Gracias por la invitación. Karen, quiero que nos comentes qué es lo novedoso que viene en la revista de Primera Hora, porque cabe destacar que muchos de los nicaragüenses ya extrañaban este proyecto que ahora se va a relanzar nuevamente muy pronto. Quiero que nos des detalles. Bueno, Samantha, buenas noches amigos televidentes. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, Primera Hora es una revista que tiene una trayectoria que ya conocemos. Queremos posicionarnos nuevamente. Además de entretener a la población nicaragüense, traemos segmentos cargados de muchísima información de calidad. Hace dos años que se pausó este proyecto de Primera Hora y quiero mencionar de que en ese proceso estaba Gerlín. ¿Cómo te sentís ahora en este nuevo regreso? Súper contenta, Samantha, de volver a la pantalla de Primera Hora. Quieras o no, uno termina encariñándose del equipo de las familias nicaragüenses que se levantan tempranito a las siete en punto a vernos a través de sus pantallas. Y esperamos que este lunes nos vean, por supuesto. Karen, quiero que nos menciones si ya habías trabajado vos en algún medio de comunicación. Es la primera vez, es la primera vez que voy a estar presentando un programa de televisión nacional y es todo un reto y un compromiso con las familias nicaragüenses y por supuesto también con la familia de Canal 2. ¿Cuáles serán los segmentos que van a estar ahora en este proyecto de Primera Hora? Mira, tenemos segmentos nuevos, variados para todo el público, ¿verdad? ¿Qué te puedo decir? Entre ellos está Mundo Animal, tenemos segmentos de belleza, tenemos segmentos llamado Siempre Fashion, Nunca In Fashion, tenemos el plato del día con el chef Silvio Areva, lo que no se lo pueden perder también. ¿Qué más? ¿Qué te puedo decir? Tenemos segmentos de entre estrellas para que estén pendientes porque vamos a traer estrellas de lujo, tenemos talento de niños también porque sabemos que a las familias nicaragüenses les encanta ver a sus niños, ¿verdad? A través de la pantalla. Entonces ese va a ser uno de los segmentos que también vamos a tener. Y además de eso es un programa que va dirigido para toda la familia, desde el más chico hasta el más grande va a poder entretenerse en Primera Hora con nosotros. Más de 20 años Primera Hora y con este regreso, ¿qué te parece? Yo estoy emocionada, como te comentaba, para mí es un reto personal, profesional, tengo muchas expectativas, también he visto que hay muchas expectativas en las redes sociales y es todo un compromiso. Estoy muy agradecida también. Y una de las revistas más vistas a nivel nacional y esperamos que no... Y ese es el objetivo, continuar siendo la revista más vista de la televisión nacional. Muchachas, ¿ustedes ya se conocían o ahora en este proyecto se están conociendo? Fíjate que no. Hasta ahora nos conocemos. Nos conocimos el día del casting. Así es. Pero lo bonito es que como equipo hemos hecho bastante química, fíjate. Y eso es lo importante. Cabe recalcar también que tenemos a un muchacho también como presentador, no puedo estar presente aquí. Pero Oscar Zelaya va a ser uno de los presentadores también de la televisión. Bueno, quiero que me comenten cuándo arranca ya la revista y a qué hora nosotros podemos sintonizar. Por supuesto, en esta señal inconfundible de Canal 2. Es este lunes 9 de noviembre. Desde las 7 de la mañana ustedes tienen que estar pegados de su televisor hasta las 9 de la mañana. Dos horas de mucho entretenimiento. El gran regreso de primera hora. Vamos a tener muchísimas sorpresas. Ya como le habíamos mencionado, muchísimos segmentos para que estén pendientes. Siete en punto de la mañana, por favor. Sí. Bueno, muchísimas gracias por este espacio de exclusiva que nos acaban de brindar. En las redes sociales, obviamente, los usuarios estaban súper pendientes. ¿Quiénes serán las presentadoras? Queremos conocer ya de ellas. Y bueno, quiero que me comenten también cuáles fueron las reacciones ahora que ya las conocen. Mira, a través de las redes sociales se estuvieron creando expectativas durante toda la semana. Ahora ya el televidente o los fans que siguen las redes sociales de Canal 2 ya conocen la imagen de cada uno de los presentadores. Las expectativas muy buenas. Están pendientes de las redes sociales y por supuesto estamos viendo que van a estar pendientes del gran regreso de primera hora este lunes 9 de noviembre. Y ya conocen nuestros rostros, pero van a poder conocer nuestro trabajo a partir del lunes. A las 7 de la mañana. A las 7 de la mañana. Perfecto. Muchísimas gracias, chicas. Gracias a ustedes.